Era uno de los objetivos que nos propusimos a principio de año, pasar la primera etapa y posteriormente poder seguir avanzando hasta tratar de enfrentarnos a un rival de otra categoría y bueno, por suerte hoy se nos dio y el primer objetivo del año se cumplió. Un partido, decíamos, fuera de aire de mucho desgaste, un rival muy fuerte y además Nahuel viene de una cedilla de muchos partidos donde requiere muchísima concentración por parte de ustedes. Sí, sabíamos a qué rival nos enfrentábamos, ya los enfrentamos el año pasado en varias oportunidades. San Martín es un rival que estructuralmente está muy bien parado, tácticamente está muy bien trabajado y a todo eso tiene jugadores de gran nivel que lo hacen más complicado todavía. Pero bueno, por suerte pudimos ganar allá, hicimos un buen partido. Hoy el primer tiempo se desvirtió un poco con la expulsión de ellos, nosotros no encontramos los caminos y bueno, nos desconcentramos un minuto y tuvimos que terminar en los penales. ¿Cuesta por ahí cuando hay muchos partidos de lo físico, de lo mental o por ahí no hay excusa en ese sentido? Sí, cuesta de la parte física obviamente y cuesta de la parte mental, como hablábamos afuera de cámara. Son todas finales, son todos partidos que tienen mucho desgaste emocional, anímico y bueno, lo del miércoles fue muy bravo, fue un paso muy bravo que dimos y bueno, hoy va a ser otra vez así. Pero te repito, se nos escapó en un minuto y bueno, tuvimos que llegar hasta el final. Y otra vez por penales, donde vos y tus compañeros volvieron a lucirse, también es una situación de mucho estrés esa, Nahuel, porque justamente te quería preguntar eso, ¿lo estudiás, lo vas viendo o sobre la marcha se va viendo? Y mira, yo trato de ver un poco, de analizar a los rivales, de ver series anteriores en la medida que puedo. Pero bueno, después nada te indica de que el penal vaya a ser ahí, digamos, después es una cuestión de intuición y bueno, hoy suerte también porque eso es raro. La última, si te dejo ir al vestuario, Nahuel, ya tienen rival definido para la final, va a ser argentino de Frank, no les va a tocar mucho tiempo para festejar este pase, ya enseguida pensar en ese partido. Sí, sí, ahí los chicos comentaban afuera recién cuando terminó el partido que iba a ser argentino de Frank, así que bueno, fue el rival de la primera fecha, un rival que conocemos y un rival que vamos a estudiar estos días, y así que bueno, ya con la ilusión de que el viernes poder hacer un buen partido.